Le extraen un kilo de navajas, tuercas, clavos, tornillos y otros objetos del estómago. Durante un mes un hombre de Luitiana se tragó una serie de objetos extraños que le provocaron fuertes dolores y finalmente requirió cirugía. Los médicos le extrajeron un kilo de navajas, tuercas, clavos, tornillos y otros objetos del estómago que se fue tragando a lo largo de un mes. Un hombre virgen de 41 años busca novia virgen para su debut sexual. En 2016 Daniel publicó sus primeros anuncios para buscar una chica con la que compartir su primera experiencia íntima, pero 5 años después no ha tenido suerte. Es realmente difícil encontrar a alguien que no haya tenido un compañero, porque es todo lo que estoy buscando, solo alguien con quien hacer todo, desde el principio, dice el hombre que vive en Australia. Dinamarca es el primer país europeo en poner freno al COVID-19. Un duro confinamiento, estricto rastreo de contacto y vacunación han permitido a daneses respirar libertad.